Víctor González con su caballo centenario Pásenlo a la tarima para que me califiquen en la tarima ¿Qué es lo que se va a hacer, compita? Mis amigos de la banda, ¿están listos para Juan Colorado? Pásenle, pásenle ya que debe entrar, debe empezar plantado en la tarima del centro Ahí están listos los señores jueces, la banda con Juan Colorado Vámonos, la banda, vámonos, la banda Ya está parado el caballo ¡Tiempo! ¡Sexo! ¡Participante! Víctor González Con sus caballos centenario le añade Arroyo Grande Sexo participante Víctor González Y sus caballos centenario Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 hermano. Juan Colorado. Al lado, mis amigos de la banda. Estén listos mientras Víctor nos planta la tarima. Música para poder. Música para no ganar. Música para no ganar. Música para no ganar. con su caballo el whisky elegante perdón caballo elegante corrección Víctor González un caballo elegante Víctor González Víctor González Víctor González Víctor González Víctor González Víctor González con su caballo elegante que nos acompaña de Arroyo Grande Víctor González con su caballo elegante décimo cuarto participante nos faltan tres de Ciudad de Mirano décimo quinto participante ¿Qué canción va a ser Fide? Mis amigos de la banda el son de la monja vaya teniendo la lista porque vamos a iniciar con el décimo quinto participante el son de la monja no se la saben no se la saben la que está a lo cortito señoras 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 y señores público el caballo queda descalificado por bajar la pata izquierda de la tarima ni modo ni modo así son las reglas y las tenemos que cumplir al último le vamos a dar la oportunidad a Fidel que lo tenga a deletar con ese caballazo